La no discología de la banda recuado se llama Esta vida es muy bonita mañana, seguro que si Un hombre sano, un hombre que se prepara día con día para hacer su trabajo Y creo que lo está logrando, hoy en día tiene el cariño de la gente de la unión americana La tenencia, el toro se llama El Parrandas, así que mis amigos, señoras y señores Prendan los celulares, mándenle mensaje a los paisanos ¡Prendan los espectadores! ¡Renita! ¡Aquí estáme! ¡Prézca lo bonito Chalbarrito! ¡Ay, no llena! ¡Es barra de fuego! ¡Señoras y señores! ¡Está lo bueno! ¡Muy bien! ¡Se lo llevó el toro! ¡Está lo bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!